saludos de saludos 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 muchas pero muchas pero muchas bendiciones en el día de hoy para esa persona que van a estar mirando este vídeo mi gente este vídeo hoy es de bendición este vídeo hoy es de bendición el estar entrando a su hogar hoy es una bendición que vamos llevarla a usted hoy este vídeo es de bendición para todas las personas que están mirando este vídeo pero yo quiero que tú esa bendición que te estamos regalando hoy a ti tú la comparta con otro cuando tú comparte con otros dios te bendice cuando tú comparte con otros los misterios te ayudan tú sabes por qué hay gente que no prosperan tú sabes porque hay gente que no avanzan tú sabes porque hay gente que no consiguen algunas veces ni para comer porque es que no le gustan compartir con los demás y como no comparten con los demás entonces el día que tienen la puerta cerrada que no tienen con qué comprar una librita de arroz o una en quinta bichuela entonces no puede molestar a alguien que le hagan servido con esa análisis y póngase a pensar si estamos equivocados estamos en lo cierto aprendas compartir cuando usted comparte dios y los misterios le abren puertas y lo bendicen yo quiero que tú comparte este vídeo hoy con tu hermano con tu primo con tu hermano con tu vecino con tu sobrino con el perro con el gato con top compártelo envíaselo a otro por whatsapp por mes y él manda sino a otro entiende oye me lo banquero tiene mucho dinero y cuando yo veo que mi número salen yo creo que le demos bien pero bien pero bien sonado yo creo que la gente cobre y le den la mamacita a la banca si tú quieres jugar conmigo con dos palés en privado puedes escribirme a mi número whatsapp 1809 376 98 19 y estaremos jugando con dos palés mitad mitad si quieres jugar con un palé puedes escribirme a mi número whatsapp y estaremos jugando con un palé mitad mitad noter indicada tú eres que sabe pero si no te interesa mortificate y lamentate cuando tú veas que estos números van así pan exploten y revienten y lamentando el caso quizá tú no hayas jugado en la lotería que lo estamos esperando fuerte 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 al de 5 75 87 52 98 76 16 47 79 67 y último palé citó 75 58 viene premio viene palé en lotería indicada viene premio viene palé le invito a la gente que quiere jugar con dos números con tres números con cuatro números lotería indicada compromiso mitad mitad sigue esta cuenta por usted seguir esta cuenta usted también este vídeo le hace una foto le hace un capturé me lo envías a mi número whatsapp 1809 376 98 19 y usted ya es vía ipi conmigo en lotería indicada bendiciones para todos ya rompe bancos